Estamos de tema y les contamos que el biciclosista Azuayo Alfredo Campo retornó al país tras alcanzar el quinto puesto en el campeonato mundial que se realizó en Estados Unidos. Campo quiere volver a la élite mundial. Alfredo, la última vez que le vi fue en los Juegos Olímpicos. Fue un gusto verle. Yo creo que la constancia, la disciplina, el trabajo diario que viene realizando a nombre de Federación Deportiva de la Azuay, muchísimas gracias. Digo a todos los embajadores, los deportistas que forman parte de nuestra casa. Ustedes son nuestros hijos y siempre estaremos impuestos para apoyar en todo lo que sea posible. Y felicitaciones, somos orgullosos de que usted sea cuencano. No puedo estar más orgulloso de representar a mi país. Y estamos entre los cinco mejores del mundo. Ha sido un año súper duro después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que estuve hasta a punto de retirarme. Y ahora estamos entre los cinco mejores del mundo, batallando con campeones mundiales, batallando con campeones olímpicos. Y estamos en élite mundial. Y de aquí se viene un pasito nada más, que son correcciones. Y estoy seguro que en futuras ocasiones estaré en el podio. Y si Dios quiere, estaremos con la medalla de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!